¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Qué bueno que están aquí conmigo. Yo estoy muy emocionada porque hoy, con este video, oficialmente damos inicio a nuestra nueva serie decembrina llamada María José, arrepintiéndose de las decisiones que toma en su vida, parte 2. Porque la parte 1 fue cuando compré a las muñecas malditas y todo se salió un poco de control. Es neta. Y ahora esperemos que esto no se salga tan de control. Justo aquí tenemos una de las cajitas que pedí. Bueno, o sea, pedí tres paquetes. Ahorita solo me llegó una, pero de verdad es que yo ya no me puedo aguantar. No puedo esperar otro día más para que lleguen el resto de las cajas. Que no sé si llegue durante el transcurso de hoy o mañana, porque pues según yo llegaban todas hoy. Pero bueno, hoy venimos aquí a hacer el unboxing de lo que... Unboxing. Unboxing de lo que es los nuevos compañeros de mis muñecas malditas. Y lo que me va a estar acompañando y moviéndome cosas y haciendo cosas extrañas en mi casa el próximo mes, ¿ok? Se supone que estos son buenos siguiendo esta como modalidad ahora que tengo de experimentar yo en carne propia, en carne vida, lo que pasa con estos seres, ¿ok? Así que bueno, antes de comenzar les dejo aquí rápidamente mis redes sociales. Me pueden seguir, tengo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok también. Ya dije TikTok, no me acuerdo. Pero bueno, si pasa algo extra, como lo hicimos igual que en los videos de las muñecas malditas. También actualizaciones súper rápidas y al minuto de que por allá por historias de Instagram. Entonces yo les recomiendo seguirme por allá. Y pues ahora sí, fantasmitas, si no están suscritos a este canal, créanme que va a ser lo mejor que puedan hacer este diciembre. Así que pues simplemente tienen que picar el botoncito rojo, suscribirse y ahora sí, vámonos adelante con este video. Ok, estoy un poquito nerviosa. Aquí tengo la cajita. No voy a enseñar la cajita porque trae mi dirección pegada. Pero, o sea, está chiquita la cajita. Aquí tengo las tijeras. Y vamos a abrir. Lo quería abrir hace rato nomás como para verificar que todo estuviera bien. Pero dije, no, mejor que sea como primeras impresiones. Y primero sí, pues primera impresión, slash, este, unboxing y demás. Entonces, este, pues está súper bien sellada. Nomás porque está chiquita. Ahora, pedí tres cosas diferentes, como les dije en la introducción. Hasta ahorita solo me ha llegado una. Ahora sí pedí tres, ¿no? Como la vez pasada de que uno llegó extraño y dos sí y cosas así. Entonces, vamos a ver. Pero la verdad es que yo desconozco totalmente de estos seres. He visto de repente, por eso se me vino la idea a la cabeza. He visto en TikTok este tipo de, pues sí, de criaturas, de figuras. Y que los tienes que como activar mediante cosas especiales. Ok. Trae... ¡Esta mini! Ok. Trae un papel, a ver, trae algo especial. No sé. No. Esta mini. Les digo, pedí tres. Este es el primero. Creo que ya se los repetí como siete veces. Ok. Aquí viene la cosita divinuta que me va a causar pesadillas estos días. Se supone que estos son buenos. Recuerden que soy como nivel principiante en cuestión de así como tratar cosas malditas. Estos según son buenos. Y pues bueno. Bueno, vamos a abrirlo, ¿no? Primero para que vean de qué estamos hablando. Y ahorita ya les digo lo que se lea aquí. Ok. Trae muchos artefactos. Trae primero que nada... Ok. Ahorita lo vamos a abrir. Una cosita. Trae... Como un platito. Ok. Ahorita también lo vamos a abrir. ¡Ah! Auxilio. Y aquí está. Es pequeñito, pequeñito. Ok. Trae un mensaje secreto. ¡Qué emoción! Y ahora sí... Les voy a decir qué es esto. Troll Balbina. Así es. Vamos a estar tratando diciembre lo que son trolls y elfos. Ok. O sea, pedí dos. No sé cuál llegó. O sea... A mí me da como cosita todo esto. Pero ok. Dice Troll Balbina. Cuida siempre que los adolescentes no se involucren con malas amistades y obstaculiza peligros. Ella impide... Ah, es niña. Ella impide que sus protegidos caigan en riesgos o actividades indebidas. Ok. Entonces, si voy a cometer una cosa indebida, pues esta chica, esta troll, me va a ayudar. Ok. Entonces, yo creo que primero vamos a leer el mensajito que trae, ¿no? ¡Ah! Ya se cayó la liga. Ok. Esto no es nada como maldito. Así como la vez pasada de que yo no sabía si tocar o no. Ellos son buenos, creo, hasta ahorita. Nada más que los tengo que activar. Y eso va a ser en otro video porque creo que son como otras instrucciones o otro tipo de ritual. No sé. Ok. Aquí está el mensaje y dice, si usted ya decidió adoptar un troll, considere las siguientes recomendaciones. Trátelo como un miembro más de la familia. Póngale nombre. Dele caricias y mimos que él sabrá corresponder concediéndole sus peticiones. Póngalo una noche a la luz de la luna para potencializar su poder. Debe estar en un lugar donde no le dé la luz del sol directamente. Puede, si lo desea, colocarle una semilla de girasol y un vasito de agua o vino. Los trolls son seres muy sociables y les gusta estar acompañados por otros de su especie. Y qué bueno, porque compré otro. Un troll es un verdadero talismán de la suerte. Puede ser regalado, pero es mejor si usted mismo lo adquiere. Cuídelo, transmítale sus necesidades para que lo ayude y le traiga buena aventura. Ok, eso es lo que trae. Ok, entonces vamos a abrir el primer paquetito este que trae aquí. Ah, les digo, esto no es más así como de super miedo, que no quiera tocar, que no quiera abrir, que quiera guardar todo. ¡Aww! ¡Es un platito bebé! ¡Ay, ya se me andaba cayendo! Ok, no tiene nada así como adentro. Bueno, sí traía esta cosita, ahorita la vamos a abrir. ¡Es un platito! Ok, creo que aquí le voy a dar de comer. ¿Y esto qué es? A ver. Eso sí, no tengo idea que sea, ¿eh? O sea, trae como una cuerdita ahí. Y está sueltito el hilo y venía junto al plato. Ok. Vamos a poner todo esto aquí junto. Vamos a abrir ahora esto, que parece como un vasito. A lo mejor aquí es donde se le tiene que poner el vino o esas cosas. Ok. Son dos, creo. Ah, no. A ver. Bueno, se le quedó pegado un pedacito, pero sí es como un vasito, vean. Y, ¡ay, miren! Esto que trae aquí es lo mismo que esto. Vean. Bueno, así. Bueno, si alguien sabe esto, ¿qué significa? Este, pues díganme en los comentarios. Igual investigaré. Pero bueno, para este video, yo estoy como ciego. O sea, es una reacción totalmente. Yo no sabía ni qué traía. Ahora sí. Vamos a abrir al mero, mero. A la mera, mera. Chan, 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 chan. Sus pelitos. ¡Ay! Ya se abrió. Oh, my God. Oh, my God. ¿Cómo se le quita esto? ¡Holis! No quiero empezar a tratarlas mal. Bueno, si hay gente que aquí, fantasmitas, que les guste este rollo, quiero decirles que así los voy a tratar bien, ¿verdad? Porque aparte, pues, quiero buenas energías, no malas energías. Ok, sí es niña. Ya vi que trae como un vestidito, véanla. Tiene sus... No quiere enfocar. Pero bueno, tiene sus ojitos amarillos. Está sonriendo. Está un poquito despelucada. Sus piecillos. Tiene cuatro dedos. Pero sí, es mujer. ¡Wow! Nunca, nunca yo había tenido algo parecido. Estoy nerviosa. ¡Halí! Ok, fantasmitas. Pues como aquí en las recomendaciones dice que le tenemos que poner un nombre, pues déjenme sus... Pues sí, sus sugerencias de nombre. Y la que tenga más likes, esa le vamos a poner. ¿Ustedes de qué le ven cara? Ok. Y les recuerdo, son tres diferentes, entonces vamos a tenerle que poner nombre a tres personajes diferentes. Las muñecas ya traían, pero pues como a ellos se les puede poner, pues no sé. Díganme ustedes, véanla bien y díganme qué nombre les late para ella. ¡Wow! La verdad es que no me fijé en los otros si eran hombres, mujeres, qué... Pero ok, vamos a... Hasta me dan ganas de peinarla porque pues se supone que si la tenemos que tratar así como si fuera alguien de la familia. Fantasmitas estoy súper nerviosa y emocionada por esta nueva serie. Espero que les guste mucho. Este es, o sea, les digo así, el total unboxing así súper sorpresa. Y pues bueno, quédense muy pendientes de historias de Instagram y demás videos porque planeo hacer como una semana completa así de videos seguidos con ellos y ya después pues seguimos con... Pues a ver... O no sé, no sé. Eso es lo que estoy planeando hasta ahorita, pero estoy muy contenta de poderles traer como este tipo de series. Y pues vamos a estar viendo si ocurren cosas en mi casa. Mi mamá dijo que aquí no quiere nada. Ya saben que aquí, este... Con las historias que vimos en Instagram el otro día de que esta puerta estaba abre y cierre y justo cuando iba a cerrar me la regresaban y cosas así. Mi mamá dice así como que no, yo no quiero como más energías aquí. Y pues bueno, o sea, muy respetable. Pues es su casa y ella sabrá. Y mi casa mientras que se llene de energías. Ok, entonces vamos a poner todo en su bolsita. Y voy a proteger muy bien lo que son sus platitos y esta cosita que todavía no tengo idea que sea. En la recomendación no viene nada así como... Es que no es como ni una cuchara... No, pues no como cuchara con un hoyo, pues sí. Ni un tenedor, ni nada. Y esto les digo que como que se desata, vean. Está suelto el hilo. Entonces tengo que investigar esto qué es. Porque en el papelito pues no viene nada. Voy a proteger todo esto muy bien para que no se me vaya a romper. Y pues inicia la aventura decembrina con María José arrepintiéndose de sus decisiones parte 2. Y bueno fantasmitas, estamos muy contentas de esta nueva serie. Y les digo, coméntenme ustedes qué nombre le pondrían. Y el que tenga más likes, ese le vamos a poner. Pues bueno, así que espero que les haya gustado. Recuerden mantenerse al pendiente. Este, sus saludos van hasta el final. Y pues nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Hola y fantasmitas. Los saludos de hoy son para Angeli Rodríguez. Otro más para Brandon Hernández. Karime Bathory. Para Alinoise. Para Nancy Valdez. Y los 6 comentarios del emoji secreto. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!